¡Suscríbete al canal! ...como transparencia de precios. ¿Usted sabe qué es transparencia de precios? Es cuando visitamos los supermercados, cuando visitamos los mercados del país para conocer las ofertas que tienen para el día de hoy. Esta sección lo que busca es que usted tenga la posibilidad de ahorrar, de tener conocimiento, ¿no? La información con respecto a estas ofertas y de esta forma usted tener, usar, sacar el mejor provecho de ellas. Así es que no se lo pierda. También tenemos consumo a salud, cómo seleccionar un buen tamarindo a la hora de usted ir a comprar al supermercado este producto, esta fruta, el tamarindo. Usted debe ser sabio e inteligente y poder comprarlo en su mejor estado. También hoy se celebra el Día Internacional de Combatientes de Incendios Forestales. Vamos, tenemos un video con respecto a eso. Y más adelante nos acompaña nuestra amiga, la licenciada Michelle Cohen. Ella es presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, o también conocida como Pro Competencia. Con ella vamos a hablar acerca de esta institución, cuáles son sus funciones, de qué forma aporta y ayuda a los consumidores, y un poco hacer una radiografía de esta importantísima, importantísima oficina del Estado. Así es que no se pierdan la entrevista. Mucho contenido como siempre, mucha variedad en este subprograma con el consumidor. Debajo estará en unos segunditos, ahí está nuestra cuenta de Facebook, Twitter y nuestro canal en YouTube, donde usted nos puede seguir y mantenerse al día y obviamente tener contacto directo con nosotros. Ahí están nuestras páginas y nuestras cuentas en las redes sociales. Señores, quiero darle la despedida a mi hermano Jacobo que se va allá, está de vacaciones, está cubriendo unas vacaciones en el día de hoy y ya se va mañana, regresa nuestro queridísimo hermano Carlos. Un gran abrazo a Jacobo y a mi hermano Carlos mañana con nosotros, señores. Miren, yo estuve viendo, estuve viendo, señores. Yo ayer me puse a entender el tema de la ley de tránsito del país. Me puse a leerla íntegramente, todo lo que es la ley de tránsito y viendo muchísimas, esta ley es muy completa, señores. La ley de tránsito de nuestro país es muy completa, muy completa, aunque usted no lo crea. Lo único es que aquí no se cumple absolutamente nada de lo que dice la ley, pero la ley es muy completa porque habla y además actualizada, porque habla de celulares, o sea que no se permite hablar por celular, se habla de muchísimas, de hasta de textear, o sea, habla de muchísimas, de términos de ahora, de los últimos años, está muy actualizada. Y alguna de las cositas que yo vi en la ley, quisiera compartirla con ustedes para que ustedes vean lo alejados que estamos nosotros en este país. Nosotros los choferes, los que andamos en la calle, lo alejados que estamos de la ley en lo que se refiere al tema del tránsito. Ayer leía, y esto me motivó, una campaña que empieza, que la vicepresidencia tiene en estos días, que lo que busca es este tema, buscar diferentes temas sociales que afectan directamente a nosotros, la población, y que de alguna forma u otra es una forma de orientar, ¿no? Un trabajo de orientación, un trabajo de involucramiento de las sociedades también y de los grupos sociales a la solución de los problemas. Y no solamente el tema de conocerlos, sino también de hacer propuestas de cómo podemos mejorarlos. Y esto me pareció muy interesante, y uno de los temas que están tocando es el tema del tránsito, del problema, de la situación, del problema vial en el país. Según tengo entendido, se hizo una encuesta en diferentes poblados del país y provincias del país donde se preguntaba cuáles eran los problemas que más agobiaban, que más molestaban, que más preocupaban a las poblaciones, a esas poblaciones. Y uno de los más comentados fue el tema de la situación vial del país. Y esto obviamente es un problema, es un problema. Somos el segundo país del mundo, eso lo hemos comentado en el programa ya en varias ocasiones, somos el segundo país del mundo con las carreteras más peligrosas. O sea, es el país, el segundo país del mundo con peores condiciones. Y no me hablo de la parte de la infraestructura de las carreteras, que también tiene que ver, pero es más de la forma en que manejamos en la República Dominicana y que la forma en que nosotros no respetamos las leyes de tránsito. Entonces, esto es importante, que nosotros entendamos que esto es un problema que realmente preocupa a toda la nación. Y por desgracia, ningún gobierno ha hecho mucho para solucionar esto, ni ninguna alcaldía. Vemos a diario accidentes, se habla de que hay nueve muertes diarias, es un promedio de nueve muertes diarias por accidentes de tránsito en la República Dominicana. O sea, nueve personas diarias mueren de promedio en la República Dominicana por accidentes de tránsito. Señores, eso es mucho. Estamos hablando que somos el segundo país del mundo, vuelvo y repito, con más accidentes y con las carreteras más peligrosas del mundo. No me gustaría ver el primero. De verdad que no me gustaría. Y que me lo digan, que me mencionen, que me den la lista para ver el número uno, para ni siquiera pensarlo, porque si es peor que lo que estamos viviendo, no, eso debe ser, eso debe ser, eso debe ser. Así que miren, alguna de las cosas que vimos, dice, por ejemplo, de las leyes, por ejemplo, en el artículo número 57 de la ley, dice, queda prohibido a los conductores de vehículos de motor, conducir el vehículo de motor o transportar pasajeros en un vehículo sin el uso del cinturón de seguridad correspondiente. Eso se refiere a todos los pasajeros del vehículo. También dice conducir un vehículo motor con el guía a la derecha. Ya eso de los guías a la derecha, yo creo que ya no hay vehículo con el guía a la derecha en el país. Conducir un vehículo cuando cualquier persona que viaje en el mismo mantenga una posición tal que entorpezca la visión o límite de movimientos del conductor, dificulte las maniobras de conducción o intervenga en cualquier forma con el dominio del mecanismo del vehículo. ¿Usted sabe qué significa eso? Por ejemplo, los carros públicos a veces que montan dos gente adelante, un carro que cabe en dos, tres personas, incluyendo al chofer, entonces hay uno que tiene el pie casi subido en la palanca de cambio del chofer, o tiene que ir para adelante y el chofer no tiene visibilidad para ver el retrovisor, si es que tiene retrovisor, porque entonces es otra cosa. Se supone dentro de la ley los vehículos deben estar en condiciones óptimas para andar en la calle. ¿Qué significa condiciones óptimas? Que tenga retrovisor, que tenga las luces en buenas condiciones, que tenga cinturón de seguridad, que tenga cristales, eso es importante, que los cristales suben y bajan sin un alicate, es importante también, y que no tengan que calzarlo, que las puertas tengan seguro, no una manguera doblada con una varilla en forma de U, ¿verdad? Que tenga limpia vidrio, no que el chofer saque la mano para afuera con una lanilla y haga esto, ¿verdad? Cuando esté lloviendo. O sea, imagínense ustedes, tiene necesidad de los requerimientos, que no humee, que no humee, el vehículo no puede humear, no puede tampoco por el tema de la contaminación ambiental, también el tema del ruido, que no haga ruido, el vehículo no puede estar con mofler pichado o sin mofler, y eso incluye motores, eso incluye motores, recomiendan tener un extintor en el vehículo, un extintor en el vehículo, y también un botiquín, un botiquín, y ustedes saben que aquí no hay, pero deberían agregarlo, hay países, los países que estamos cerca del mar, que tenemos costas, tenemos costas, se recomienda tener un martillo, dentro del vehículo, un martillo rompe cristal, pues si usted se cae en el mar, en el agua, Dios lo libra a cualquiera, pueda romper el cristal, y salir por ahí, hasta eso se recomienda, aquí lo chofer tiene doblos adentro, pero es por si se tiene que pelear con otro, entonces son muchas cosas, ¿qué más vimos aquí? Dice aquí, permitir, no sé, o sea, está prohibido, permitir que se desprenda o caiga del vehículo cualquier basura u objeto, o sea, usted en su vehículo no puede caerse nada, o sea, si usted está, por ejemplo, las camiones, camionetas, que andan a veces cargados de piedras, y de materiales, y de cosas, eso es ilegal, usted está quebrantando una ley, si una de esas piedras, o uno de esos materiales que usted anda transportando, se cae, imagínese usted la cantidad, aquí hay un negocio, señores, uno de los negocios más importantes que hay aquí, o un negocio muy importante que hay, es el de reparación de cristales, y de la venta de cristales, porque aquí se viven rompiendo y cuarteando, es más, aquí viene una técnica, que ya tiene muchos años aquí, que es un mecanismo para que, tú sabes, cuando los cristales se rompen, hacen como una línea y empiezan con el tiempo, siguen avanzando, entonces hay una compañía que lo que hace, es poner unos punticos para parar el movimiento, para que esa ruptura que tiene ahí, se quede ahí, no se desmovilice, también dice, por ejemplo, con el tema de los peatones, es otra cosa, señores, los peatones, los peatones en este país, o en todas las partes del mundo, los peatones son aquellas personas que andan a pie en la calle, que es una gran mayoría de la población, peatones, entonces para los peatones, debemos ceder el paso, a todo vehículo que viniera en, a todo peatón que vaya cruzando la calle, o sea, debemos cederle el paso, si usted ve un peatón cruzando, usted debe frenar, sin importar donde esté, porque siempre la prioridad la tiene la persona, el peatón, obviamente el peatón tiene también obligaciones, una de las obligaciones es utilizar los pasos, los, ¿cómo se llaman estos? los pasos peatonales, los cruces peatonales, deben utilizarlos, también en los semáforos, hay unas líneas blancas, que parecen, le llaman líneas de cebra, como la cebra, ¿verdad? que están ahí frente a los semáforos, tal vez usted no la ha visto, pero están ahí, y es para que usted cruce por ahí, si usted es peatón, lo que pasa es que muchas veces no la vemos, porque arriba de ella hay un carro, ¿verdad? o una guagua, no la vemos, entonces hay que cruzar, porque aquí hay que ser equilibrista, ¿tú entiendes? hay que hacer malabares para poder cruzar la calle, yo, de verdad que son muchísimas, yo tengo, por ejemplo, el tema de la prioridad, cuando dos vehículos, cuando dos vehículos conducidos en sentido opuesto, se acercaran y entraran en una intersección al mismo tiempo, y uno de ellos fuese a virar a la izquierda, el conductor del vehículo que fuese a virar, deberá ceder el paso al vehículo que viniera en sentido opuesto, o sea, si usted va a doblar a la izquierda, ¿verdad que sí? usted tiene que permitir que el vehículo que venga de allá para acá, avance en sentido opuesto, usted tiene que darle la prioridad, es para ello, aquí no se habla de prioridad, aquí ustedes se separan en una intersección, ¿verdad? ¿cómo en una sociedad civilizada, donde la gente sepa manejar? ¿tú sabes lo que hacen? no es necesario ni siquiera semáforo, usted se para, ¿verdad? llega en una intersección, entonces llega este carro, guapiti, si él llegó primero, él frena como sea, aunque él le llega, frena, entonces este que está aquí, también llegó un poquito más tarde, frena, ¿qué hace este señor que está aquí? espera que este, que llegó primero, cruce, y luego se va él, y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, ¿ah, tan bonito sonó? el otro, el otro, y el otro, aquí no, aquí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y se le pegan, y ahí, y ahí, entonces, señores, ¿cuándo se va a solucionar? ¿eh? a la ambulancia, ah no, hemos hablado de eso aquí, la ambulancia, la ambulancia señor, aquí suena una ambulancia, ¡wee! la alarma la ambulancia, eso es nada, es más, ¿saben lo que hacen, lo que hacen los choferes? aceleran, para irse adelante, para irse abriéndole, porque ellos son franqueadores, ¿verdad? van abriéndole, y van tocando bocina, cuidado que vamos, un enfermo ahí atrás, hay una persona herida, dale, dale, y se molestan, entonces, atrás de la ambulancia, también tiene seguridad, porque entonces, todo el mundo le pega a la ambulancia, para irse con ella, para aprovechar, vámonos, que bueno, que bueno que ese hombre está herido, para yo llegar a mi trabajo rápido, entonces aquí en este país, yo lo dije ya hace como un mes, y lo vuelvo a repetir, yo espero, y felicitamos a la vicepresidencia de la república, por este proyecto, ojalá que sea exitoso, ojalá que creemos conciencia, creemos educación, en lo que se refiere, todos estos temas que preocupan tanto, ¿ustedes saben cuál es el problema número uno, la preocupación número uno, que tiene la población? Las riñas, las riñas, señores, las riñas son la preocupación número uno, que tiene la población dominicana, yo me sorprendí, yo pensaba que iba a hablar del feminicidio, y otras cosas, pero las riñas en general, los pleitos que se arman, que se pelean entre personas, esa es la preocupación mayor, que tiene la población, entonces ojalá que todas estas acciones, se representen cambios, en la mentalidad de nosotros dominicanos, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de actuar, con respecto a todos estos temas, que miren, nosotros tenemos la solución, ser civilizados, respetar las leyes, es más, respetar las leyes, nosotros respetarlas, pero también yo creo que hay una autoridad, que haga la labor, de que presione, para que se cumplen las leyes, yo creo que la policía, todas las instituciones del Estado, que están prestas, que están ahí para solucionar, para que se respeten las leyes, deben hacer su trabajo, y nosotros como ciudadanos, cumplirlas también, porque la realidad es que eso, que está regado por todo el mundo, de que la República Dominicana, es el segundo país, con las carreteras más peligrosas del mundo, nos hace daño, nos hace daño, en un área donde somos, que es el eje central de nuestra economía, que es el turismo, nos hace muchísimo daño, o sea, cuando una gente viaja, señores, hoy día, cuando usted viaja a cualquier parte del mundo, lo primero que usted hace, es buscar el internet, información de ese país, usted ya no viaja a los locos, con los ojos cerrados, y llega allá a sorprenderse, no, usted busca información, y entra a los periódicos, y ve que está pasando por allá, no es verdad que yo voy a coger, y que para otro país del mundo, y no voy a darme cuenta, de lo que está pasando, y si hay algo por allá, que yo tengo que prepararme, pero no solamente por problemas, sino hasta por temas culturales, o sea, por temas culturales, cómo trata la gente allá, qué se va a comer, qué yo pienso, y más si voy a durar un tiempo por allá, cuál es la comida, cuál es el clima, qué está pasando, va a llover durante los días que yo estoy por allá, todo eso se busca, entonces imagínese usted, que buscando información sobre la República Dominicana, aparezca esta información importantísima, hay un sector importante del turismo, que le gusta rentar carros, y se anda por el país, y a conocer, que no le gusta andar en tours, sino le gusta rentar un carro, montarse en carro público, y andar por el conocer el país, un turista mochilero también, que coge su mochila y se va a andar, y cómo tú rentas un carro en este país, sin haberlo manejado, cuando un motorista te va a pasar por el lado como Superman volando, es difícil, entonces yo creo que debemos mejorar eso, y ojalá que en algún momento todas estas acciones, estas acciones que se hacen del Estado, que son pocas, pero debe haber más, lleguen, tengan algún tipo de solución, o representen algún tipo de solución, al problema este, del tránsito, y todos los problemas importantísimos, que tenemos en nuestra sociedad, nos vamos a la pausa señores, mucho contenido, siempre, 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 mucha variedad, no se vayan por favor, quédense ahí, que yo vengo ahora mismo. ¡Gracias!